Bueno Pablo, un amistoso previo a lo que va a ser el debut del próximo día jueves, quedan pocas horas para algo tan esperado como la vuelta de un torneo nacional acá y que la Virroja vuelva a estar en el Estadio de Julio. Y bueno, buenas noches Alejandro, a ti y a Jorge, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Sí, tú lo dijiste, muy esperado, hace cerca de 20 años que no se hace un certamen de esta naturaleza en Florida, de la cual estuvimos durante mucho tiempo o mal acostumbrados a ver torneos en la parte organizativa y deportiva de este nivel. Hoy tuvimos un amistoso con Valdearco, el resultado no nos favoreció, en alguna parte del juego sí, jugamos muy bien, tuvimos imprecisiones sobre todo en ataque y nos empecinamos un poquito, queríamos jugar para adelante, para adelante, para adelante y este juego se juega para adelante, para los costados y para atrás, no olvidamos dos partecitas importantes, pero sirvió y mucho, jugamos contra el campeón de la liga de Canelones con jugadores muy experientes, jugadores de cancha potentes físicamente por encima de la media. Me gustó por el momento el equipo, algunas otras cositas no, y bueno, para eso estando amistoso, para corregir y tratar de llegar de la mejor manera el día jueves. Sin duda, bueno, son temitas a corregir, quedan algunos entrenamientos de aquí a jueves, así que, bueno, quedan, ¿ultimar alguna cosita? Sí, quedan detallecitos, lo que estaba a nuestro alcance lo hicimos, los jugadores también, un esfuerzo barro, una dedicación bárbara, mucho compromiso, cero asistencia, ya quedamos con la lista final, solo resta, como tú decís, un timar detalle y bueno, y que la cuota de suerte nos acompañe, y ya le pasamos la invitación a la gente que nos venga a acompañar, que seguramente este grupo no lo va a defraudar. Y bueno, y una vez más, quedó demostrado que el fútbol de Salón de Florida está vivo, más que nunca, esto va a ser la culminación de un par de años redondos de la Liga, con la reinauguración, con los torneos locales, así que, bueno, creo que es una linda invitación desde el jueves 17 al 20 de noviembre, que vengan a entrar a nuestra selección, que seguramente alguna alegría les va a dar. Gracias, Paco. Un placer, gracias a ustedes.